Queremos agradecer que nos acompañe en el estudio a Evelyn Chargoy Amao, Coordinadora Estatal de Mujeres del Partido Redes Sociales Progresistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Coordinadora. Al contrario, muchas gracias, José de Jesús, y estoy agradecida por este espacio. Y bueno, le mando un saludo a todos tus televidentes. Muchísimas gracias. Me gustaría iniciar esta entrevista preguntándole cómo está apoyando la Red de Mujeres a la campaña de las candidatas y también candidatos del Partido Redes Sociales Progresistas. Bueno, quiero decirte que es medular nuestra posición en el partido. Las mujeres finalmente hacemos gran parte de la talacha en la política y las que estamos conformadas dentro del Consejo y las candidatas estamos integradas en tres partes, ¿no? Somos un colegiado, cada distrito tiene un colegiado, resolvemos nuestros problemas de acuerdo en el colegiado, nos apoyamos con capacitaciones, tenemos dos proyectos permanentes, que es Sanando México, y el otro es acerca del Pacto Verde. En eso está muy comprometido el partido. Y aparte, en un chat que tenemos de todas las candidatas y la coordinadora de los candidatos varones, estamos monitoreando cómo están las cosas y cómo poder ayudar y resolver algunos problemas que se van presentando de esa manera. Muy bien. ¿Qué puede comentarnos de las propuestas más sobresalientes de las candidatas, candidatos de redes sociales progresistas? Bueno, tú sabes que en todos los municipios, en todos los distritos, el problema siempre es la seguridad, siempre la violencia contra las mujeres también es muy patente y en eso versa muchísimo, ¿no? En la infraestructura, en la cuestión de impacto social, ¿no? Cómo se dan las situaciones de pobreza, cómo en esta situación de COVID que hemos tenido, esa pandemia se han cerrado muchos negocios. Y bueno, se está haciendo como un proyecto para apoyar a todos los comerciantes y regenerarlos, ¿no? Volver a reiniciar esa economía. Muy bien. Y esos son uno de los proyectos más importantes. ¿Cuál será el papel de las mujeres para la jornada electoral del próximo 6 de junio? Bueno, pues ya sabes que tenemos ahorita situación de equidad de género, entonces eso nos hace caminar hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Y permitir que las mujeres lleguemos a una posición de poder donde podamos tomar decisiones, al igual que el varón, que siempre ha estado, pues, tomando las decisiones, ¿no? Yo creo que una perspectiva de género, de mujer, va a ser un cambio muy visible, muy bueno y muy favorable para la sociedad. Muy bien. ¿Por qué el electorado debería optar por redes sociales progresistas para las próximas elecciones? Bueno, somos un partido nuevo. Por eso, hemos cuidado mucho la selección de los candidatos ciudadanos que no vayan con esa situación de violencia en estas 3 de 3, que yo creo que ya sabes que se han comprometido todos los candidatos y candidatas también. Yo creo que esa selección ha sido muy importante. tener ciudadanos diversos, diversas, empresarios, personas comunes que viven día al día, pues, las situaciones, ¿no?, normales que vamos enfrentando. Yo creo que esa es una parte muy importante. No solamente es el clásico político que siempre ha estado aquí, sino es una diversidad de ciudadanos. Yo creo que eso lo hace muy importante y eso lo hace diferente. Yo quiero invitarlos a recuperar la confianza en nosotros, en que se nos dé la oportunidad como partido nuevo, como candidatos ciudadanos, que nos permitan creer en nosotros, que ese día que tienen que tomar una decisión tan importante que es el destino de Tlaxcala, lo elijan bien. Y yo los invito a que seamos nosotros sus preferidos. Coordinadora, un gusto haberla tenido aquí en el estudio. Al contrario, muchas gracias a ti y a todos tus televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.